¿Qué tal? Muchísimas gracias. Vámonos directamente a alerta policíaca. Lo más importante ha acontecido hasta este momento en Aguascalientes. El día de hoy les voy a platicar sobre tres incendios registrados en diversas partes de la capital. El primero de ellos, bueno, pues, se registró justamente en la calle José Medina, esto ubicado en el fraccionamiento Palomino-Dena, donde una persona de sexo masculino de sesenta y dos años de edad, quien es paciente de esquizofrenia, bueno, pues lamentablemente le perdió, le prendió fuego directo a su propio domicilio. Fueron elementos municipales los encargados de atender ese reporte, en el cual, bueno, pues, se trasladaron a la brevedad posible. Fue así que a su llegada observaron que efectivamente sobre esta calle, allá en la zona oriente de la capital, se estaba incendiando, pues, esta vivienda, por lo cual comenzaron de inmediato a realizar las labores de control y sofocación del fuego. Al mismo tiempo, mientras esto sucedía, bueno, pues, otros bomberos, otra, otros integrantes de este cuerpo de bomberos, bueno, pues, ingresaban a esta vivienda, sobre todo para, pues, percatarse de que no hubiera personas atrapadas en medio de este siniestro. No obstante, en una de las habitaciones, bueno, pues, encontraron a una persona del sexo masculino, quien se encontraba, pues, desorientado, se encontraba en una, en un cuadro de pánico, por lo cual procedieron a rescatarlo, lo pusieron sano y salvo afuera de este domicilio, mientras que también solicitaban la presencia de paramédicos. Después de varios minutos de intervención, bueno, pues, el fuego fue cesado, fue sofocado en su totalidad, dejando sin mayor riesgo, bueno, pues, este inmueble que resultó afectado de manera importante en sus paredes, así como también en su techo, producto de esta radiación. Los técnicos en urgencias médicas procedieron a valorar a quien fue identificado como Javier, de sesenta y dos años de edad, quien, bueno, pues, por fortuna y a pesar de la dimensión de este siniestro resultó ileso. De acuerdo a Javier, bueno, pues, él es un paciente con esquizofrenia y en determinado momento, bueno, pues, prendió fuego de manera voluntaria a su propio domicilio, siendo vecinos quienes se percataron de esta situación y quienes de manera oportuna, bueno, pues, solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. En el interior de esta vivienda afectada por este incendio, bueno, también se aseguró una maleta que contenía también varias armas blancas, entre ellas navajas y algunas cuchillas también, que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Algo similar, bueno, pues, también se registró en calles del fraccionamiento Valle de los Cactus, donde elementos de bomberos también tuvieron que movilizarse a la brevedad posible al ser informados sobre un incendio que se estaba suscitando en un domicilio ubicado sobre la calle Recinto Pitallo, en esta zona habitacional, también en la zona oriente de Aguascalientes. Al llegar, bueno, pues, también de la misma manera, comenzaron de inmediato, bueno, pues, a utilizar las mangueras a presión para tratar de sofocar este incendio de la ventana de la de la parte superior de esta vivienda, bueno, pues, se salía una cortina de humo intensa, por lo cual comenzaron, pues, a darle mayor intensificación a estos a estos trabajos de sofocación y después de varios minutos, bueno, por fortuna, también lograron controlarlo y sofocarlo. Sin embargo, se registraron daños importantes materialmente hablando, sobre todo porque el fuego alcanzó, sobre todo, bueno, pues, también a resultar dañados, alcanzó a dañar una cama, dos buros de madera, un minicomponente, dos sillas, ropa varia, paredes y techos, producto de el fuego directo y su radiación. Y, bueno, pues, en el lugar se hizo presente el propietario de este, esta finca, identificado como Juan Carlos de cincuenta años de edad, quien señaló desconocer las causas de este siniestro. Después de ya terminar con esta, esta intervención de auxilio, bueno, pues, los elementos de emergencia se retiraron, aunque Juan Carlos, bueno, pues, tendrá que echarle, pues, muchas ganas, lamentablemente, porque perdió una parte importante de su patrimonio, a consecuencia de este suceso inesperado en su propio domicilio. Ya para finalizar el tercer incendio, bueno, pues, este se registró también en la zona oriente de la capital, sin embargo, en esta ocasión no fue una vivienda, sino una motocicleta, la cual estaba totalmente incendiada. Automovilistas que circulaban sobre la avenida Lameda, en su cruce con tercer anillo, en el fraccionamiento ojo caliente, solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia, al notar que se encontraba sobre uno de los carriles de esta intersección, bueno, pues, una motocicleta totalmente ardiendo en llamas, cuyo conductor, bueno, pues, no se encontraba aparentemente en la zona. Esto provocó también la respuesta inmediata de elementos de bomberos y de protección civil. Al llegar minutos más tarde, bueno, pues, cerraron parcialmente la circulación para poder trabajar sin que tuvieran también mayores problemas. Después de varios minutos, al final de cuentas, el fuego que alcanzó a consumir en su totalidad a la motocicleta fue, pues, ya es sofocado. En el lugar se esperaron todavía algunos minutos para ver si aparecía el propietario de esta, de este vehículo, sin embargo, pues, nunca llegó, por lo cual esta unidad, esta motocicleta, bueno, pues, fue trasladada a la pensión municipal en donde quedó a resguardo de las autoridades hasta que sea reclamada, si es que sucede, aunque difícilmente esto vaya a pasar porque, bueno, pues, fue declarada esta unidad de motor como pérdida total. Amigos, es prácticamente la información policíaca lo más importante aquí en Quiero TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!